Siempre hemos visto que no nada más somos 43, sino todos los que están desaparecidos entran en el mismo paquete, porque realmente el gobierno no nos ha dado una solución. Diana Gutiérrez es integrante de Uniendo Esperanzas, Edomex, que forma parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Se unió a raíz de la desaparición de su madre y a la falta de una respuesta del gobierno. El movimiento reúne a más de 68 colectivos de todo el país. Mira, es muy desolador realmente enfrentarte a una situación así sola como familia. Realmente te sientes sola, las autoridades realmente no están capacitadas para darte la acción inmediata, porque tú como familiar quieres que salgan inmediatamente a buscar a tu familia, pero la realidad no es así. Los colectivos vamos enfrentando diferentes acciones dependiendo de cómo vamos a trabajar. Hay colectivos que se dedican a buscar en terreno, en el campo, en fosas. Hay colectivos que hacen la búsqueda en vida. Y la búsqueda en vida es en hospitales, en psiquiátricos, en el DIF, en asilos, en cerezos, dependiendo de cómo vamos a irnos organizando. No están siendo solucionados por las instituciones, que son las que deberían darnos estas prestaciones, esas ayudas, y más bien, ellos tienen que solucionarlo. Pero al ver la carencia de ellos, pues nosotros necesitamos trabajar, porque si así, que estamos atrás de las autoridades, no vemos avance, imagínate si las dejamos solas. Vas y entonces la persona, la compañera, la organización va y exige, oye, tus derechos, haz esto, haz aquello, y tú ves que hay más solución más pronta, acciones más inmediatas, que cuando va uno sola sin saber nada. Efectivamente, como comenta, nos convertimos en abogadas, en defensoras de derechos humanos, en activistas, en peritos, en expertas forenses, en antropólogas, en todo lo que sea necesario realmente, en investigadoras realmente. Nos hemos vuelto muy buenas a veces, pero es por todo lo que estamos viviendo. Como defensora de derechos humanos, Diana dice que son la voz de los que están ausentes, pero no olvidados. Por ello, han impulsado diversas leyes. Ahora están trabajando el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, para darle identidad a los cuerpos que han sido localizados. Levantamos la voz, levantamos la voz y tanto que hemos logrado buenas cosas, como la Ley General de Víctimas, hemos logrado también el protocolo, que realmente está aún en proceso, porque no se ha hecho el protocolo homologado de búsqueda, pero ya está contemplado a ver cuándo vamos a tenerlo, porque no tenemos ni siquiera realmente para cuándo. Porque así como yo, hay mucha gente buscando, mucha, y la verdad no es nada fácil, no es nada fácil estar día a día en la búsqueda, día a día viendo cómo podemos impulsar las cosas para llegar y lograr lo que queremos. ¿Y qué es lo que queremos? Pues que regresen, ¿verdad? Que regresen. A veces dicen, no de la mejor forma que queremos, pero no importa, lo que queremos es que estén con nosotros.